Buenas tardes, hemos terminado nuestro puesto de mando unificado sobre el plan democracia. Esta vez estamos preparándonos para la segunda vuelta electoral que tendrá lugar el próximo domingo. El dispositivo de Fuerza Pública para este domingo es sumamente robusto, tiene 157 mil efectivos, 66 mil de las Fuerzas Militares y 92 mil de la Policía Nacional. Estos comicios se celebran con un ambiente de tranquilidad sumamente grande, no comparable con ninguno de los eventos electorales de las últimas décadas. Tenemos un nivel alto y extraordinario de riesgo en municipios de Colombia, en 73 municipios. Recordemos que en el año 2014 ese mismo riesgo alto o extraordinario lo tenían 194 municipios, es decir, ha rebajado 62% el riesgo alto electoral en Colombia. No hemos tenido hasta el momento ningún incidente cibernético. Está funcionando todo el aparato de la registraduría en materia electrónica con normalidad, lo ha reportado el señor registrador, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Y está toda la cooperación internacional ya presente, la asesoría española, la de los Estados Unidos, la del Reino Unido, la de distintas organizaciones multilaterales, ya están con nuestros expertos listas a evitar cualquier daño por ataque cibernético. Igualmente, la frontera será cerrada en los distintos puntos con nuestros vecinos internacionales a partir de las 12 de la noche y será reabierta a partir del lunes a primera hora, es decir, a las 12 de la noche, 12 y un minuto del día lunes. Eso, por supuesto, no es extraordinario, ha sucedido en los diferentes eventos electorales anteriores. El nivel de despliegue de nuestra fuerza pública está este día muy cercano al 80%, esperamos estar ya en el 100% hacia el viernes en la noche, sábado en la mañana. Las distintas regiones están también ya preparadas, hemos tenido comunicación con las ocho regiones de policía, con las distintas divisiones y brigadas de las fuerzas militares, los organismos de inteligencia están también alerta. Quiero recordar que las manifestaciones y concentraciones de público, de ciudadanos, están absolutamente prohibidas el día domingo. Hasta el día lunes no se puede manifestar o hacer concentraciones en Colombia. Esto con el fin de que los resultados electorales puedan ser analizados en familia con tranquilidad, las celebraciones de quienes triunfen y los análisis de quienes no triunfen deben hacerse en la intimidad y con toda tranquilidad. Esto lo va a garantizar con inmensa carácter estricto la fuerza pública para poder tener unas elecciones que nos permitan mirar el nuevo gobierno con su cabeza, empezar a hacer empalmes, preparaciones para que el nuevo gobierno se instale dentro de la mayor tranquilidad posible. Y por último, invitar a los ciudadanos el domingo a que voten, que se acerquen a esta segunda y última vuelta electoral para elegir presidente de Colombia. Que lo hagan con libertad, sin ninguna intranquilidad, sin miedo, aún en las regiones más apartadas del país donde estará presente su fuerza pública. Su voto es el que hace esta democracia fuerte, respetable y esta fuerza pública está dispuesta a garantizarle esa libertad. Muchas gracias a los medios por acompañarnos hoy.